El domingo ya habla riojanos vacunados del COVID-19. Arranca el operativo para comenzar a inmunizar a la población y será en primer lugar en dos residencias de mayores a través de una unidad móvil y por otro lado el personal sanitario que recibirá sus vacunas en el Hospital San Pedro. ¿Qué tal señoras, señores? Muy buenas. Lo ha dicho hoy la presidenta anunciando que mañana la consejera aportará más detalles sobre esta campaña de vacunación del coronavirus. Mañana, por cierto, a su vez La Rioja podría adoptar nuevas medidas más restrictivas de cara a las celebraciones navideñas a la vista de la evolución de la pandemia. Una pandemia que, afortunadamente, no nos deja ningún fallecido. A lo que se suma un descenso de los casos activos. Hay 18 contagiados, menos que ayer, y en los hospitales la situación se mantiene muy estable. Y hoy hemos tenido la oportunidad de conocer el diagnóstico económico que de la comunidad ha hecho la Caixa. Y con nuestras debilidades y fortalezas, el balance es que La Rioja es un territorio fértil y que hay mimbres para el desarrollo. Y hay retos para el futuro. Nuevos sectores, nuevos productos, nuevos servicios que se van a ir desarrollando. Hay mimbres para augurar un futuro brillante para la región. Y ya lo saben todos ustedes, no ha habido suerte. Los premios gordos de la lotería de Navidad han pasado de largo de La Rioja. Solamente tres quintos premios han caído en la comunidad, aunque lo han hecho muy de refilón. Un boleto se ha vendido en Aro, otro en Logroño. Y Alfaro ha sido la localidad más afortunada con diez décimos, 60.000 euros. 10.000 euros al décimo, 60.000 euros al billete. Pero algo es algo, algo es algo. Bueno, perfectamente el número colgado en vendanilla y fraccionado, pues de cliente en cliente, pues han ido prestigándolo. Enhorabuena para los agraciados. Y en deportes escucharán a Sergio Rodríguez, el técnico de la Unión Deportiva Logroñés. Les ha dado vacaciones a los suyos hasta el próximo lunes y reconoce que este descanso les va a venir muy bien. Cansados física y mentalmente, los riojanos necesitaban ya parar, ya que han jugado nueve partidos en un mes. Y, bueno, vamos a desconectar, sobre todo yo creo que ellos también necesitan desconectar en lo físico y en lo mental. Yo creo que todos necesitamos hacerlo. Y esperemos que a la vuelta volvamos a coger mejores sensaciones, una mejor dinámica, porque la temporada va a ser larga, va a ser dura, eso lo sabíamos desde el principio. Respecto de las vacunas, ciertamente lo dijo la consejera y es intención de este gobierno efectivamente comenzar por las residencias de mayores. En principio, este domingo, en las dos residencias, también se comienza este domingo la de los técnicos sanitarios. La comparecencia de hoy de Andreu junto al alcalde de Logroño estaba prevista para abordar el Consejo de Capitalidad, pero la campaña de vacunación lo ha eclipsado todo. Mañana se conocerán más detalles, pero ya hemos visto que una unidad móvil vacunará en las residencias y que los sanitarios recibirán sus dosis en el Hospital San Pedro. Es oficial. El domingo arranca la campaña de vacunación del coronavirus en La Rioja. Lo ha anunciado hoy la presidenta, centrando el operativo en dos grupos prioritarios, los profesionales sanitarios y los usuarios de residencias. Andreu detallaba que ya se han seleccionado las dos primeras residencias de mayores a las que este domingo se desplazará una unidad móvil sanitaria. Comenzar por las residencias de mayores. En principio será una unidad móvil que irá a las residencias de personas mayores, empezando por el criterio que tiene la Consejería de Salud, las más vulnerables según su criterio. Y los sanitarios también el domingo recibirán las primeras vacunas. Para ellos el lugar escogido es el Hospital San Pedro. Y además a la vez a los profesionales sanitarios que acudirán físicamente a la vacunación en el Hospital San Pedro. Está todo listo, está todo preparado y está comunicación formal para dar más detalles. Mañana en Consejo de Gobierno lo trataremos y a partir de ahí se darán los detalles. Todo esto en plenas fechas navideñas y con las celebraciones familiares a la vuelta de la esquina, cuyas condiciones mañana podrían cambiar en función de los últimos datos. Y en función de eso, por supuesto que se tomarán medidas. En el Consejo de Gobierno de mañana depende de lo que traiga la consejería en el informe que detalla cada Consejo de Gobierno. Y si hay que tomar medidas extraordinarias, si no hay Consejo de Gobierno, por supuesto, mediante Consejo de Gobierno extraordinario en cualquier momento se pueden tomar medidas. La presidenta ha insistido en pedir responsabilidad y sensatez a los riojanos. La evolución de la pandemia marca el paso y los datos en el día de hoy no son malos. En esta jornada no hay que contabilizar ningún fallecido y los casos activos vuelven a bajar. Son 563, 18 menos que ayer. Mientras que en los hospitales la situación se mantiene muy estable. En la UCI hay 19 camas ocupadas y en planta 61. La otra gran noticia es que las residencias siguen vacías de coronavirus. Contábamos en nuestros titulares, la lotería de Navidad de nuevo ha pasado de largo de La Rioja y un año más nos debemos conformar con la salud, que nunca es poco y más en estas circunstancias. La suerte apenas ha llegado a la comunidad. Los premios gordos ni han rozado La Rioja y solamente tres quintos premios se han dejado caer por la región. Aunque, ya lo saben, muy de refilón. Un décimo se ha vendido en Aro, otro en Logroño y Alfaro se ha llevado a La Palma con diez décimos, repartiendo 60.000 euros. Un quinto, algo es algo. Es un billete, diez décimos, pero vendido en ventanilla. Pero lo importante es que se oiga Alfaro, que hemos salido. Recuerdo perfectamente el número colgado en ventanilla y fraccionado, pues de cliente en cliente, pues han ido practicándolo. Hay que celebrarlo, pero modosamente y con las medidas necesarias. Es una oportunidad para conocer la situación económica de La Rioja, nuestras debilidades y fortalezas. Y todo ello se recoge en el diagnóstico que de la comunidad ha llevado a cabo La Caixa. Un estudio en el que se destaca la capacidad de exportación de la región y dibuja un escenario fértil para el desarrollo riojano. Ha demostrado su capacidad de producir bienes y servicios de calidad, de no quedarse limitada por su escala, sino de salir al exterior. El tejido empresarial riojano ha demostrado su iniciativa de apertura, de salida al exterior, de competir en mercados exteriores y hacerlo bien. Y hay retos para el futuro. En nuevos sectores, nuevos productos, nuevos servicios que se van a ir desarrollando, hay mimbres para augurar un futuro brillante para la región. ¡Hasta la próxima! Vamos ahora hasta Logroño porque les contamos que la juventud de la capital riojana tiene una cita con el ocio estas Navidades. El programa Navidad en Abierto ofrece actividades para jóvenes desde mañana como torneos de baloncesto, softball o gincanas al aire libre. Los Centros Jóvenes presentan Navidad en Abierto, un programa navideño dirigido a chavales de entre 11 y 18 años y que se desarrollará en el polideportivo noveno centenario, en La Gota de Leche y en otros espacios abiertos. Y de este modo los participantes previa inscripción en los propios Centros Jóvenes Municipales o también a través de un formulario web que es centrosjovenes-medio-lojoven.es. Se podrá disfrutar de torneos de baloncesto, de fútbol sala o de softball. También se puede participar en varias gincanas, conducir car o montar a caballo. Todas estas actividades son de carácter gratuito excepto las dos últimas que conllevan un coste de un euro por participante. A este programa se añaden las actividades ofertadas para estas fechas navideñas por los Centros Jóvenes Municipales. Con esta programación no solo queremos ofrecer una alternativa lúdica a nuestros jóvenes, sino también darles herramientas para crecer como personas y como ciudadanas y ciudadanos solidarios y críticos. Es lo que siempre se ha buscado desde el Ayuntamiento. Por eso propiciamos estos espacios de convivencia, de aprendizaje y de ocio educativo. Las inscripciones ya están abiertas y se pueden hacer a través de la web centrosjovenes-lojoven.es Nuevo Renault Clio. Yo creo que todos estamos desgastados. La dinámica la estamos acusando. Este parón seguro que, como decía el Chema hace unas semanas, que yo le dije que igual no tanto, pero nos va a venir bien. Creo que necesitamos desconectar. Y cuando se dan tantos partidos seguidos y encima la dinámica no es buena, el desgaste es muchísimo mayor. Porque cuando vas ganando todo parece más fácil. Sergio Rodríguez no lo puede decir más claro. Los suyos necesitan este descanso navideño, tanto física como mentalmente. Y es que el equipo ha llegado muy cansado a este final de año. Ha jugado nueve partidos en un mes en los que ha encajado cinco derrotas consecutivas en Liga, más la de Copa del Rey. Siete puntos sobre 27 y además cinco encuentros sin marcar un gol. Un final de 2020 con sensaciones agridulces, aunque en el cómputo global y viendo que tiene una buena ventaja con respecto al descenso, la situación de la Unión Deportiva Logroñés no es ni mucho menos mala. El equipo blanquirrojo estará toda esta semana de vacaciones y regresará al trabajo el próximo lunes. Un tiempo para descansar cuerpo y mente y sobre todo para saber que debe seguir compitiendo porque la liga todavía es muy larga. Los de Sergio Rodríguez suman 24 puntos y están con una renta de cinco con respecto a los puestos de descenso. ¿Ve Sergio Rodríguez bloqueado a su equipo? No, bloqueado no. Lo veo que no estamos al mismo nivel que hemos estado en un tramo o hace unos partidos. Pero no lo veo bloqueado porque yo creo que el equipo compite. Compite en una temporada tremendamente irregular. Los riojanos arrancaron perdiendo en Oviedo y hasta la cuarta jornada ante el Almería no consiguieron ganar. Después llegaron dos derrotas en casa más el empate en Fuenlabrada y a partir de ahí dos rachas opuestas. Seis victorias consecutivas y cinco derrotas seguidas. En el último partido punto en Málaga para hacer un total de 24 y estar con cinco de ventaja con respecto al descenso. Yo creo que si antes de comenzar la temporada nos iban a decir que íbamos a llegar con esta puntuación a este tramo seguro que la hubiésemos firmado. Lo que pasa que sí que es cierto que las sensaciones en los últimos partidos y la dinámica no está siendo buena. Y yo creo que eso hace que nos vayamos de vacaciones un poco más tristes. De los 24 puntos, 13 los ha conseguido en casa. Lejos de las gaunas, la Unión Deportiva Logroñés acaba el año con tres victorias, dos empates y cinco derrotas, más el pinchazo en la Copa. Precisamente en las gaunas disputará la Unión Deportiva Logroñés su primer partido del año nuevo de 2021. Será el sábado 2 de enero a partir de las 6 y cuarto de la tarde y ante el Mirandés. Un equipo que por cierto perdió anoche por 0-2 ante el Albacete y afrontará ese encuentro ante los Blanquirrojos con tres puntos de ventaja. Será la penúltima jornada de la primera vuelta y un duelo en el que el Municipal estrenará el nuevo Césped que como vemos ya se está plantando. El EDF Logroño lo ha vuelto a hacer. Esta mañana y en el Mundial 82, las Riojanas han ganado al Athletic de Bilbao por tres goles a cero. Han sumado así su segunda victoria consecutiva, la segunda además en tres días y la primera en casa. Un triunfo para despedir el año y que ratifica que les ha sentado muy bien el cambio de entrenador. Con Javier Moncayo en el banquillo, las de Logroño encadenan pleno seis puntos de los seis posibles. Esta mañana entre la niebla el EDF Logroño ha sido mucho más efectivo que el bloque vizcaíno y para el minuto ocho ya ganaba por dos goles a cero. Antes del descanso ha llegado el tercero y en la segunda parte las locales han tenido el choque controlado en todo momento. Con dedicatoria para Olga, las Riojanas han empezado el partido de la mejor manera posible. Ni la espesa niebla ha impedido ver la buena acción colectiva del equipo que en el primer minuto de juego culminaba Grace. Un 1-0 para abrir la lata ante un bloque vizcaíno que en el minuto ocho encajaba el segundo. Golazo de Valeria de Falta y a la escuadra de la portería de Andrea de la Nava. Con el duelo encarrilado las de Logroño han querido más y en el 39 han sentenciado. Grace colocaba su doblete particular y con toda la tranquilidad del mundo y haciendo gala de su calidad subía el tercero al marcador del Mundial 82. Exhibición del EDF que en la segunda parte ha podido marcar más. De hecho Chini ha intentado el gol olímpico pero su disparo se ha estrellado en el palo. También Jade ha buscado el gol a la contra pero se ha topado con la portera vizcaína. En el tramo final el Athletic lo ha intentado aunque sin acierto. Por tanto 3-0, segunda victoria consecutiva, la primera en casa para un EDF que suma tres puntos más y se acerca a la permanencia. Su próximo partido será el 6 de enero Día de Reyes en Eibar. Amaneces antes que el sol y conviertes la vida en nueva vida y alimentas el futuro de los tuyos. Te proteges de enfermedades, no te rindes ante las adversidades y cada día empiezas de nuevo. Eres de una naturaleza especial, por eso hay un seguro especial para ti. Agroseguro, más que un seguro. Después de ocho meses parados en Alcanadre, el Circo Holiday vuelve a subir el telón y lo hace en Logroño con un espectáculo en el que estará Fofito y su hija Mónica Aragón. Las entradas ya se están agotando. Ocho meses han pasado de esta imagen en la que el Circo Holiday aparcaba de manera indefinida en Alcanadre. Un tiempo en el que cambiaron las acrobacias y aplausos por trabajar en el campo. Nosotros nunca habíamos ido a vendimiar, este año hemos ido a vendimiar, hemos ido a coger pimientos, hemos ido a coger tomates, hemos ido a escaldar las viñas antes de la vendimia, o sea, nos hemos tenido que adaptar a la situación que había. Tras este parón, el Circo vuelve a Logroño con un espectáculo que estará del 23 de diciembre al 10 de enero. Chicharrín, trapecistas, acróbatas y como plato fuerte Fofito y su hija Mónica Aragón. Espectáculo, pues como novedad yo creo que todo, ¿no? Pues date cuenta que el Circo Holiday llevaba tres años que no acudía a Logroño. Y pues como nada como todo y como nada principal, pues Fofito y Mónica Aragón, que son los payasos de la tele de toda la vida. Luego llevamos una esfera metálica en el cual se meten unos motoristas haciendo acrobacias. Llevamos trapecio, malabares, equilibrio, rulo y Chicharrín, el payasito de todos los niños que antiguamente los niños riojanos era su fan favorito. La venta de entradas está resultando un éxito. Todavía queda alguna que se puede adquirir en Offerplan, Colectivia, Tickets.net o en taquilla desde una hora antes. Y el festival actual va desvelando los detalles de su programación y ya se conoce la parte escénica, que propone 55 pases de teatro en diferentes lugares. Siete compañías riojanas y otra invitada serán las encargadas de llevar el teatro a lugares tan curiosos como un parking, un mercado o un polideportivo. Vamos a hacer esta rueda de prensa para presentar la parte más escénica del festival actual. Y es que actual es mucho más que música. Y entre la propuesta teatral destaca un año más el programa Escenarios Insólitos, que van a protagonizar siete compañías riojanas y otra invitada en lugares tan curiosos como estos. El polideportivo del Instituto Escultor Daniel, como el Espacio Lagares, el 010 del Ayuntamiento, la Universidad Popular, el Centro Cívico Madre de Dios o el parking del Rioja Forum. Esos lugares van a ser teatro durante una semana entera. Además, Sapo Producciones llevará su obra Qué majas hoy a la Sala Gonzalo de Berceo y la Sala Negra también acogerá cinco espectáculos diferentes. Dos espectáculos para adultos y tres espectáculos familiares, ¿vale? Todos de kilómetro cero. Por su parte, el Museo Burza acogerá un debate creativo con proyección de un documental y posterior coloquio. Nuestra propuesta se centra sobre todo en una interesante mesa redonda en la cual van a participar algunos de los protagonistas indiscutibles de esta edición, como es el caso de Enrique Villarreal, el Drogas, o Diego Continente, del grupo Mesura. Todas las propuestas contarán con limitación de aforo y con estrictas medidas de seguridad sanitaria. ¡No! Precisamente nos vamos a despedir con Naturalmente Actual. Es un guiño al festival que ya arranca la próxima semana. Una exposición que resume en 14 fotografías los 23 años que Ignacio Palacios contabiliza, sacando fotos por 92 países del mundo. Una afición que ha terminado en profesión para este ingeniero logroñés de 45 años. En Naturalmente Actual, las imágenes en gran formato nos invitan a viajar a lugares tan espectaculares como el Parque Karigini de Australia, el desierto chileno de Atacama o a bellísimos escenarios de Mongolia, Brasil, Patagonia, Finlandia o España. Así terminamos el relato informativo de la actualidad riojana en este martes 22 de diciembre. Un martes sin premios de lotería y con un gran deseo para todos ustedes de salud. Gracias por su confianza y sigan en la compañía de TVR. Gracias.